¿Qué es el foro de Sao Paulo? No puede, sino que resulta que la señora Nito Pérez Osuna y la señora Patricia Poleo, la calla, malinche, traidoras a su propio pueblo, dicen que Duque y Bolsonaro están predestinados a liberar a Venezuela. ¿Qué vaina es esa? Y lo ven como algo normal. Eso no está pasando aquí nada más, está pasando en Miami. Aquí nosotros tenemos unos sectores que de verdad ven a la bandera norteamericana puesta en Miraflores con un presidente interino y como Estado asociado a Venezuela. Eso viene ocurriendo. O sea, los medios de comunicación ya no guardan la forma. Los medios de comunicación de la derecha y de la ultraderecha ya no guardan la forma. Bolsonaro no guarda la forma, Duque no guarda la forma. Todos están hablando de guerra sin pensar en sus propios pueblos porque son gobiernos. Y aquí va la cosa que les va a poner a temblar a más de uno. Yo, honestamente, no creo. O sea, voy a decir una cosa que es, va a tener alcance duro. Pero yo personalmente creo que en Brasil estaba preparado todo para que Bolsonaro ganara. Así como lo oye. Yo sí lo creo. ¿Dónde arrasó Bolsonaro? En los sectores ricos. ¿Qué pasó en el momento en que Bolsonaro ganó? Y que los medios de comunicación no lo han presentado tal como debe ser. El pueblo brasileño salió a la calle. Ah, que hay otras connotaciones de por qué ganó Bolsonaro. Sí, es verdad. Y esas connotaciones nosotros tenemos que estudiarlas y revisarlas. Pero eso de que Bolsonaro ganó y arrasó. Yo lo dudo. Sobre todo, en un Estado que tomó el poder, metió preso a Lula, amenazó a Dilma con meterla a presa, amenazó a un candidato con meterlo a preso. Tienen el Tribunal Supremo. Y encima tienen un candidato. ¿Qué coño? Lo único que le falta es vestirse con la camisa kaki y con la insignia nazi en el brazo, con el brazalete nazi. Yo dudo. Ah, que el pueblo brasileño estaba o está molesto. Todos los pueblos de Latinoamérica están molestos. Y están molestos por una vaina muy simple. Nosotros, la mayoría, nos incluimos. Le hemos tenido miedo a la radicalización. Asimismo, en este momento, camarada, en este momento, se está violando el artículo 7 de la Corte Penal Internacional. Y la están violando Estados Unidos y todos los grupos poderosos en Venezuela. En este momento. ¿Quieren verlo? ¿Tienen el videíto que me trajo la gente de Prohibido Olvidar? Por favor. Quiero que vean esto, por favor. Rueda. Hay algo que salió escrito, lo puse en Instagram. Que está corriendo por Instagram. Un cartel que dice más o menos así, lo dice en portugués, en brasilero. Dice, una hormiga con bronca contra la cucaracha. Votó a favor del insecticida. Todos murieron, inclusive el grillo que se abstuvo de votar. Miren, camarada. Allí, ustedes lo que estaban viendo en este momento, ese videíto pequeño. El artículo 7 en la Corte Penal Internacional lo ha violado Estados Unidos y todas las asociaciones que representan la oligarquía de este país. Les voy a decir algo. Ustedes se acuerdan una vez que yo les hablé de la bicicleta cambiaria, ¿verdad? Ahora, si nosotros no entendemos, y yo lo digo con toda la responsabilidad del mundo, si nosotros no entendemos que el enemigo natural, porque ya no se trata de comunismo, no se trata de socialismo, se trata de una lucha de clases. Que no es solamente en Venezuela, es en todo el mundo. Es una lucha espiritual entre oprimidos, pobres, y una pequeña cantidad, y estamos diciendo de pequeña cantidad, relativa o proporcional a los millones de personas que están pasando hambre, por esa pequeña cantidad. Si nosotros no entendemos eso, si no entendemos que tenemos un enemigo común, un enemigo... Incluso por ahí escuché algo de que los chinos, la República Popular China, tiene muy buenas relaciones con sus empresarios. Los financia, los ayuda a trabajar, trabaja con ellos. Pero es que la clase empresarial china es muy diferente a la clase empresarial que tenemos en Venezuela. Son dos cosas diferentes, y es diferente en concepción nacionalista. Los empresarios chinos privados, y disculpen, pero es que tengo que hablar de esa manera. Los empresarios chinos privados, el que comete un error va a preso. El que instiga o lleva en su proceder algún acto de corrupción es puesto preso. Aquí no. Aquí no. Hagamos una evaluación, una evaluación práctica. Supongan ustedes que la revolución bolivariana decide mañana, decide así, decide ser capitalista. Y se lo participa al pueblo venezolano. Y le dice al pueblo venezolano, señores, nosotros vamos al capitalismo porque tenemos que negociar, pues. La revolución debe salvarse porque nosotros vamos para el capitalismo. Ni así nosotros vamos a dejar de ser atacados. Ni así. Ni así. Porque no se trata de ser capitalista o no. Es una cuestión de soberanía. Es una cuestión de Estado-Nación. Es una cuestión de recursos. Yo quiero que eso se entienda. Y lo que no nos perdona los Estados Unidos de Norteamérica, porque no son estos lacayos, estos pendejos que hablan. Ni siquiera son los que han violado y han cometido delitos en esa humanidad, como el caso de Fede Cámara, Fede Naga, Fede Agro y compañía. Lo que no nos perdonan es que Chávez no solamente cambió Venezuela. Chávez le dio un vuelco a aquello que ellos llamaron el fin de la humanidad, en donde el capitalismo neoliberal iba a imperar por muchos años. Chávez volteó la tortilla. Y no la volteó en Venezuela nada más, no, la volteó a nivel mundial. Eso es algo que nosotros debemos tenerlo. En cuenta. Cuando yo les hablaba de lo de la bicicleta cambiaria, es uno de los riesgos que nosotros corríamos. Nosotros nos anclamos al Petro, sí, exactamente. Y comenzamos con cuánto, con 60 bolívares, el dólar. ¿En cuánto está ahorita? Y yo no le estoy preguntando al Banco Central de Venezuela, se lo estoy preguntando. A la cuerda de vagabundos que están en este momento vendiendo los productos, no solamente en dólares. Sino vendiéndolo a 230 dólares porque la bicicleta cambiaria comenzó a manejarse así. Hay un dato. Y ese fue uno de los riesgos, nosotros lo dijimos, era uno de los riesgos que se iban a dar. Si la magnitud del ataque al bolívar que hay ahorita, es como la registrada en el último mes de octubre, es decir, 3% promedio de variación diaria, lo que equivale a 140% mensual. El tipo de cambio en el mercado paralelo, 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 lo llevarán a niveles criminales de 1.472 bolívares por cada dólar. Para el 31 de diciembre. Dice, esto representaría un ataque a la moneda de 1.645.244.534% desde enero de 2012. En enero de 2012 el tipo de cambio estaba en esos portales, en 8.690 bolívares por cada dólar. Si continúan con la misma velocidad de manipulación, llegaría en diciembre a 148.072.000 bolívares por cada dólar. Los ricos son los que más han generado ganancias aquí, sí. Son los que más han ganado con esta hiperinflación. Y el pobre es el que se está dando los coñazos contra el piso. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es lo que persiguen? ¿Cuál es el objetivo? Mire, hermano, nosotros lo dijimos el otro día, ellos el 10 de enero van a desconocer a Nicolás Maduro como presidente de la república. Pero para poder hacerlo, porque esto no es sopla y hace botella, para poder desconocer al presidente Nicolás Maduro, camarada, para poderlo desconocer, ellos tienen que llevar la economía a una situación insostenible. Crear la rabia. Crear los elementos de rabia. Y este pueblo sigue soportando estoicamente la revolución. Anda recho, sí, es verdad. Pero sigue soportando. Calladito, aguantando. Este diciembre, el ataque va a ser descomunal, si no tomamos medidas. Descomunal. Porque ellos van a buscar que no solamente la familia venezolana no tenga yacas, no tenga comida, no tenga pernil, no tenga nada. Nada. Mientras tanto, ellos están en sus federaciones planificando cómo van a entregar nuestro país en el momento en que la revolución caiga. Como dice la canción del necio. Y el pueblo soportando, ellos necesitan que el 10 de enero este pueblo esté tan arrecho, tan arrecho que no le importe si en el exterior este desconocen o no desconocen a Nicolás Maduro. Lo bueno de todo esto, aunque estemos repitiendo el esquema de la hiperinflación, lo bueno de todo esto es que este pueblo es revolucionario y este pueblo sabe quién es el enemigo, pero nosotros también tenemos que actuar. El pueblo sabe quién es el enemigo, lo ha sabido siempre, lo percibe, sabe lo que están buscando. Duque y Bolsonaro no son más que dos piecitas de los gringos diciendo nosotros podemos formar parte de la fuerza multinacional. No están contando con sus pueblos y estoy hablando del pueblo colombiano y estoy hablando del pueblo brasilero. Porque, repito, son gobiernos, no son pueblos. Nosotros somos pueblo y gobierno. Que son dos cosas diferentes. Que son dos cosas diferentes. Este pueblo, pueblo, cuando agarro y digo pueblo, hablo de fuerza armada y hablo de pueblo civil. Bueno, este pueblo tendría los cojones de unificarse en conjunto para defender la patria. Y ahí es donde vamos a saber, yo siempre lo he dicho. Pero repito, no, saquémonos de la cabeza, saquémonos de una vez de la cabeza, porque aquí hay que aplicar las leyes. Y saquémonos de la cabeza que los empresarios quieren, y digo la gran mayoría, yo no voy a decir que todos. Pero saquémonos de la cabeza que los empresarios, o por lo menos los que están en esas asociaciones, buscan la paz. Eso es mentira. Ellos tienen sus avioncitos listos en el aeropuerto de Caracas, en el aeropuerto de Maiketía, listos para irse en el momento en que aquí comience una conflagración. O una intervención. Ellos lo tienen. Quienes se van a quedar son los pendejos, pocos por cierto, que los siguen. Y que todavía siguen defendiendo esas empresas. Ahorita para diciembre, miren, me... Me permito hacer una sugerencia. Polar no va a hacer harina. O va a tratar de encarecela. O me va a esconder el producto. Oye, hay pueblo suficiente. Para hacer harina en esa empresa. Hay pueblo suficiente. Y hay pueblo suficiente para que nosotros tengamos las hallacas en diciembre. Para que nosotros tengamos el permiso. Y atacar con firmeza cualquier desviación o corrupción que haya. Porque hay gente que... Y voy a decirlo bien claro. No solamente tenemos enemigos a estas asociaciones. No, hay gente que juega a la caída de la revolución. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que está pasando en el mundo ahorita es muy, muy interesante. Discúlpenme. El 6 de noviembre son las elecciones legislativas en Estados Unidos. Y Donald Trump se ha tirado una campaña feroz, belicista, en contra de China, en contra de Rusia y en contra de Irán. ¿Por qué ustedes creen que es el ataque a Irán? ¿Por qué? Es el tercer productor más grande de petróleo. Y Estados Unidos quiere el control de Irán. Como quiere el control de Venezuela. Hay que entenderlo. Todo esto que están haciendo los empresarios. Desapareció la mortadela. Precio regulado, papá. Los zapatos a precios prohibitivos. La ropa para los niños a precios prohibitivos. Ya ni siquiera para uno. Uno puede agarrir y ponerse una franela el 24 de diciembre del 31 y tomarse unos... Tomarse unos tragos, será de alcohol, de alcohol isopropílico, será. No. O acordarse de lo que es una... De lo que es una... De lo que es un trago de alcohol. ¿Eh? ¿Por qué ustedes creen que lo están haciendo? Lo mismo que están haciendo en este momento con Irán. Estados Unidos fijó para el domingo 4 de noviembre como último día de que las naciones del mundo tienen permiso de comprarle petróleo a Irán. Estados Unidos. Está aquí, de este lado, occidente. Y ellos le dicen a Irán, le dicen al mundo, ¿quién tiene que comprarle o que nadie le puede comprar petróleo a Irán? Yo decía al principio, no guardan ni la forma. Antes eran más diplomáticos y te adornaban la vaina. Ya no. Es directo. Rusia, China e India anunciaron que seguirán comprándole petróleo a Irán a pesar de las amenazas de Estados Unidos. Por ahí viene otra cosa. Estados Unidos le responde que a partir del lunes, 5 de noviembre, fíjense bien, un día antes de las elecciones legislativas, porque ellos van, Donald Trump quiere crear unas condiciones de temor y de miedo terrible a esos musulmanes, a esos venezolanos, terroristas, al hezbolá que teníamos en Margarita, a todo eso. Se está creando las condiciones para que el pueblo norteamericano salga corriendo a votar por El Salvador, Donald Trump. Y si Estados Unidos le responde que a partir del lunes, 5 de noviembre, quien le compre crudo iraní será sancionado y sus buques sufrirán un bloqueo naval por parte de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Estados Unidos está aquí. Ah, ellos van a bloquear ya. Rusia, China e India le advierten a Estados Unidos que si les aplican un bloqueo naval romperán el cerco con la fuerza militar contra los buques infectores de Estados Unidos. Pero voy más allá. Irán agrega que si ellos no pueden exportar petróleo, nadie en el Golfo Pérsico podrá tampoco exportar porque cerrarán el Estrecho de Hormuz. Estados Unidos no sabe con qué está jugando. No lo sabe. Dice, esto, Estados Unidos le advierte a Irán que si cierre el Estrecho de Hormuz lo abrirán con la fuerza naval. Como que si eso fuera soplaya se botella. Irán responde que si cualquiera de sus unidades es atacada por Estados Unidos atacará a la flota del Golfo Pérsico. Curiosamente, se lo vengo diciendo, el lunes 5 de noviembre se inicia el bloqueo mundial contra Irán. Y al siguiente día martes son las elecciones legislativas de Estados Unidos donde estimo que Trump se alzará con la mayoría en las cámaras. Pues es una nación donde las guerras generan votos a favor de quien las provoca. Recuerda, faltan 14 días para que el infierno pueda soltarse. mantenerse observantes porque si Irán no puede exportar sus 3 millones de barriles diarios, el crudo subiría de precio. Pero si Irán en represalia cierra el Estrecho de Hormuz por donde cruza el 30% del crudo mundial exportado, el precio se puede duplicar o triplicar aceleradamente. Estados Unidos se está jugando en esta movida, su título de única superpotencia. Lo peor de todo es que no la es. No lo es. No lo es. Ahí va. Un convenio de armamento nuclear que tenía firmado con la Unión Soviética desde tiempo de Gorbachev. Imagínense. Lo firmó Gorbachev y lo firmó Reagan. Llegó a Estados Unidos y dijo que no, que no iba a cumplir con ese convenio. Le metió unos buques de guerra porque quiere meterse cerca de Taiwán. China le dijo, ni se te ocurra. Y de hecho, Xi Jinping tiró un discurso en donde dijo claro el rapado. A todos los soldados y a todas las tropas, el ejército, uno de los ejércitos más grandes del mundo, que es el ejército chino, les dijo prepárense para la guerra. Pero a Taiwán no la tocan, ni al trago. Vamos a ver ahora este video, para que lo entiendan. ¿Qué es lo que responde? Putin. Putin incluso hizo una broma con el escudo norteamericano. Cuando se entrevistó con Bolton. Con el mismo ese que dice, cambio de régimen. Ah, porque todo esto le dicen régimen. Ellos no son régimen. Nadie más es régimen sino Venezuela, China, Rusia, Irán, los países que ellos consideran enemigos porque no aceptan bajo ningún punto de vista ningún tipo de tutelaje por parte de Estados Unidos. Eso es lo que duele. Es lo que duele. Gracias. 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 Gracias.